Música Hey, hola muy buenas gente, que tal? Soy KuroiNekus y volvemos tras unos cuantos días desaparecido por el canal Algunos ya lo sabíais, pero he estado enfermo, he pillado una especie de gripe así, tochísima y no he podido subir ni vídeos, ni nada y... bueno, un puto que no he podido hacer nada, ni salir de casa de hecho todavía estoy un poco un poco jodidillo, pero bueno suficiente como para poder ir tirando e ir haciendo cosillas ya estoy suficientemente bien, digamos bueno, pues como veis estamos en Xenoblade de nuevo, y hoy os voy a traer otra pequeña guía, estoy aquí justo al lado de Tobias, porque estoy haciendo como veis la misión de espíritu emprendedor que es la segunda de conseguir recursos la primera eran 70.000, creo recordar y la segunda nos piden 130.000 créditos, de acuerdo? pues en este vídeo lo que voy a enseñaros es como conseguir directamente 130.000, un poquito más de acuerdo? sin necesidad de muchas sondas y sin necesidad de marearse demasiado se pueden conseguir muchísima más pasta usando la misma técnica mira, justo, ya se me acaba de completar ahora mismito 137.000 pues eso es lo que os voy a enseñar con las sondas que yo tenía ahora ya tengo algunas más pero en el momento que me puse a hacerlo pues eran las que tenía de acuerdo? y las coloqué pues un poquito a mi manera porque tenía intención de usar una guía en la que se conseguía bastante más dinero pero me pedían muchísimas más sondas y que yo en ese momento no las tenía bueno, a partir de este momento os pondré por aquí arriba un pequeño vídeo quizás os lo pongo en bucle un par de veces para que lo veáis bien bien y claramente todas, cada una de las sondas como las he colocado las he colocado en Oblivia ¿de acuerdo? os las voy a ir cantando mientras vais viendo por aquí arriba ya el vídeo básicamente he usado bueno poquitas he usado poquitas de investigación que son las tochas digamos las que nos dan gran cantidad y bueno, no me rolle más va, chicos vamos ahí estamos en Oblivia en el mapa vamos a ir con el pad y vamos a ir colocando sondas la primera va a ser en FN306 y vamos a colocar una de investigación G1 hay dos o tres de ellas que no son necesarias ya lo veréis pero bueno de todas maneras yo coloqué todas las que tenía en su momento de investigación y demás ¿vale? seguimos 307 investigación G4 ¿de acuerdo? ahora nos vendríamos vamos a ver al 312 312 pondríamos una de recarga G2 y de aquí nos iríamos al 303 313 perdón 313 y pondríamos una mimética luego el 314 pondríamos una de investigación G4 en el 315 pondríamos otra mimética nos vendríamos al 316 y pondríamos una investigación G4 en el 317 pondríamos una de recarga G1 en el 318 pondríamos una de investigación G6 en el 319 pondríamos una de investigación G5 en el 320 una de G2 una de investigación de G2 en el 321 una de investigación de G2 también y en el 322 que va a ser el último yo tengo una de investigación G1 y creo que ya no tengo nada más esto serían todas las sondas que yo he utilizado para conseguir 137.000 que básicamente es más que de sobra porque ya sabéis que como veis ahí en la misión son 130.000 esto es una de las maneras de hacerlo hay muchísimas hay muchísimas combinaciones esta es la que yo he conseguido con menos bueno con las sondas que tenía no con menos evidentemente se puede conseguir más pasta con menos sondas si son de nivel más alto pero estas son las que he conseguido yo también se podía hacer en primordia de hecho empecé a hacerlo en primordia pero al final he empezado aquí porque ya os digo empecé a seguir una guía y al final la guía no me ha servido de nada y bueno mira y he usado esta posición porque me parecía bastante buena bueno chicos espero que os haya servido esta pequeña guía rápida de como he colocado yo por lo menos las sondas y conseguir 130.000 créditos de forma muy sencilla y en el siguiente vídeo os enseñaré como colocar las sondas para conseguir 100.000 de Miranium y poder acceder a comprar el Ares 90 que esa será la siguiente guía pues nada chicos no me rogué más espero que os haya sido muy útil esta guía y nos vemos con siguientes vídeos hasta luego adiós no me rogué más no me rogué más la siguiente guía más no me rogué más no me rogué más no me rogué más no me rogué más muy tierno